Hola a todos y sean bienvenidos a mexicanos exitosos Mariana Vitia Mariana Vitia es una arquera mexicana, medallista en los centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010 y ganadora de la medalla de bronce de los olímpicos de Londres 2012 Nació en Monterrey, Nuevo León, el 18 de septiembre de 1993 Mariana tuvo su primer acercamiento con el arco a los 7 años cuando intentó probar el arco que utilizaba su hermano mayor su talento se notó de inmediato y el entrenador chino Zhang Sheng la integró a su equipo para formar parte de la selección de Nuevo León gracias a esto recibió una beca por parte del Instituto de Deporte Estatal comenzando a tener participaciones internacionales en 2007 compitió en su primer torneo importante representando a México durante los Panamericanos de Río de Janeiro quedando en cuarto lugar en la categoría de equipos femeniles ha ganado 6 medallas centroamericanas, 2 de plata y 4 de bronce en Mayagüez y una medalla de oro en los Panamericanos de Guadalajara 2011 en los olímpicos de Beijing 2008 compitió por primera vez en unos olímpicos y en los olímpicos de Londres 2012 obtuvo la medalla de bronce muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte hasta la próxima